Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatoria, buen día de hoy les podemos ganar y ser muy felices Vamos, vale chicos, quedamos en Brasilia, pero en Bumbin, cae 1, 2, 3, 4, 5, 5 personas en la zona 6 personas, ojo, tengo un poco de miedo, lo admito Que no, que broma chicos, para quien no le tiene miedo a nada ni a nadie, pero vale chicos, quedamos por aquí Vamos a pillar más rápidamente, pillamos esto por acá, genial, fantástico, y para toda la familia Vale, pillamos esto por acá, pillamos esto por acá, vamos, quedamos ahí por acá, piñita, para casita, venga Vale chicos, cayó un montón de gente en la zona, eh, si, si Por aquí, cosillas guapas, así que yo creo que voy a salir rápidamente Y entro a esta casa Vamos Vamos aquí rápidamente, que hay por acá Bro, se me fue el dedo chicos, lo admito Se me dio un poco el dedo Saludos Se me dio un poco el dedo a cuenquilla, eh Vamos Vale chicos, mochililla GG, mochililla, pillamos esto por acá Bro, que hay una persona muy cerca Que hay una persona muy cerca chicos Están razonando a muerte aquí abajo, ¿sabes? Aquí al lado, literal, o sea, un Vale chicos, voy a esperar a ver si se asoma en el papurri, ¿sabes? Bro, asomate, ¿no? ¿Qué hace? 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 ¿Hola? ¿Hola? Bro No sé Bro, ¿dónde está, chicos? Lo escucho, pero no No sé, yo muy bien ¿Dónde está el papurri? Ahí está, Flink Vamos Con tu pare, bro Está tocado, ¿eh? Es compañerito Curándote en mi carita, brother Yo que ni se está curando, ¿eh? Vale, chicos GG Bro Así que es verdad Que me pone muy nervioso, ¿eh? Me pone muy nervioso El hecho De que esté looteando Una persona que acaba de matar Y llega otra persona Por la espalda Prometo que me pongo muy nervioso Vale, chicos GG, dos kills Ojo Vale, pillamos esto por acá Esto, esto 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 Y va a venir más gente, ¿no? Es que lo sabía, chicos Va a venir un hombre en coche ¿Sabes? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se devuelve? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? Sí, sí Y hay otra persona allá Hay dos personas, ¿eh? Por cierto Quiero quitar esta mira ¿Escucho a una persona por la espalda? Ya, ya Estoy escuchando a una persona muy cerca, ¿eh? Me cago en tu par, ¿eh, bro? O sea, me cago en tu par Mil años Vale, nos curamos Me cago en tu par, hijo Muere ya, hijo Ya, 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 ya Ya hay otra persona cerca No digo más Vale, pillamos esto ¿Qué me pasa? Que no sé qué pillo Vale, pillamos esto por acá ¡Uh! Vale, chicos Vaya tensión, ¿eh? Vaya tensión Ahí en el ambiente, chicos Más gente por ahí Por aquí atrás también hay gente ¿Sabes? ¡Uh! La que se está armando, chicos La que se está armando Vale, hay gente por allí también 22 personas vivas, chicos 3 kills No, el pin no puede hacerme esto No, no, no Me niego Me niego, chicos Me niego a que el pin Me haga esto en este momento de la partida Pero, ¿hola? Vaya suerte de calamardo que tengo ¿A que sí? Baja, baja ya Chicos, no me puedo No puedo seguir con el pin así O sea, me meten en la del atún Vale, ya ha bajado, ha bajado Es que no me la puedo jugar, chicos Con el pin así O si no Literalmente me meten En la del atúncito Vale, chicos Ya que el pin ha bajado No, pero ha bajado relativamente Feli King Vale, hay gente por allí Bro Se están reventando a muerte por acá, ¿eh? Muertísimo ¿Hay más gente por allí? Lo matan Lo matan en mi cara Ya, ya Me cago en tu pare, hijo Eres el mejor de tu casa, ¿no? Eres ninja Claro Y lo dejo a 38, chicos A 38 de vida lo dejo Es que no se lo cree ni él, chicos No se lo cree ni él, de verdad Ya está, chicos Siempre he dicho que ese es mi suerte ¿Vale? Es suerte, chicos Porque Vaya te leía Vaya te leía No, lo ha hecho bien y ya está Vamos a dejarle un like, chicos Porque se lo merece Vale, chicos La partida un poco tensa Al final ha estado muy lamentable Porque también la he jugado un montón No me cubría ni nada Me creía el mejor de mi casa Y ya está Me han redondado Así que nada, chicos Espero que les haya gustado un montón el vídeo, chicos Si fue así Apóyalo con un pedazo de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao Chau